Hoy te enseño a hacer rosca de pascua riquísima fácil. Seguime para más recetas. En un bowl vas a poner 500 gramos de harina 4 ceros con una pizca de sal, 150 gramos de azúcar, 30 gramos de levadura, ralladura de un limón y dos huevos. Y vas mezclando. Ahora vas a agregar 100 gramos de manteca pomada bien blandita y una cucharada de miel. Seguís mezclando y ahora vas a agregar una cucharada de oporto y una cucharada de esencia de vainilla. Y vas a incorporar de a poco leche tibia, 150 centímetros cúbicos. Ahora vas a ir mezclando bien. Te cuento que me podés seguir en mi canal de YouTube Darky Cocina donde vas a encontrar muchas recetas como esta. Volcás la masa en la mesada y vas a tener que amasar hasta que no se te pegue en las manos. Amasas bien hasta lograr un bollo liso, lo pones en un recipiente, lo tapas y lo dejas levar al doble de su tamaño. Una vez levado vas a desgasificar la masa, vas a hacer un rollito y lo vas a colocar sobre una placa enmantecada y enharinada. Si no tenés un molde sabarén utilizas como hice yo una lata de duraznos que también tiene que estar enmantecada. Luego dejas levar al doble de su tamaño la rosca bien tapada y cuando llegue a su tamaño le vas a poner abundante crema pastelera. La vas a pintar con huevo y la vas a llevar a un horno 180 grados horno medio aproximadamente 30 minutos o hasta que la veas bien dorada. Apenas sale del horno la vas a pintar con almíbar y la vas a decorar como más te guste. Le puse cerezas al marrasquino, azúcar en granas y mirá que rica rica te queda esta rosca. Felices pascuas para todos.